En este vídeo aprenderá a retirar fondos desde su cuenta Criptomat, a su cuenta bancaria. Inicie sesión en su cuenta Criptomat, desde aquí existen muchas formas de realizar un retiro. Vamos a mostrar la manera que requiere el menor número de clics. De esta manera, aquí en la sección Mis carteras podrá ver el balance de sus monedas en Criptomat. Si queremos retirar euros, entonces presionaremos en los tres puntos en el lado derecho de esta sección. Se mostrarán dos opciones, Depósito y Retiro, tendrá que hacer clic en Retiro. Se abrirá un cuadro de diálogo. Si tiene diversas cuentas bancarias, primero deberá seleccionar del menú desplegable una cuenta bancaria, a la que desee retirar sus fondos. Luego introduzca la cantidad que desea retirar en euros. Haga clic en Max si desea retirar todos sus fondos en euros. Haga clic en Retiro para ir a la próxima pantalla, donde tendrá que confirmar la transacción. Una vez que la confirme, recibirá un SMS en su teléfono móvil. De manera alternativa, puede necesitar ingresar el código que verá en su Google Authenticator, si eso es lo que ha configurado como su método principal de autenticación de dos factores. Introduzca el código de verificación en este campo. Cuando esté listo para realizar el retiro, haga clic en Confirmar. Aparecerá un cuadro de diálogo que indica que las transacciones se realizaron con éxito. Cierra este diálogo para comprobar el estado de la transacción y esperar a recibir sus fondos dentro de los tres días hábiles. Cuando hace un retiro bancario SEPA desde Criptomat, normalmente se procesa su pedido en menos de una hora. Luego de procesar su pedido, puede llevar de uno a tres días hábiles adicionales hasta que los fondos estén en su cuenta bancaria. No obstante, los fondos llegarán a su cuenta bancaria, dentro de las primeras 24 horas o incluso el mismo día. Ya está, ahora ya sabe cómo hacer un retiro bancario desde Criptomat. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!